Bienvenidos a 100 curiosidades de Couphead Número 1 Couphead es un juego increíblemente complejo Pues a pesar de que para muchos resulta algo corto Cuenta con varios records que han llegado al libro Guinness Como los que sacó al día de su lanzamiento Convirtiéndose en el Runangun Chorenab Con más batallas de jefes Con más transformaciones de jefes Y con más frames de animación dibujados a mano en un videojuego Número 2 Como vimos en las primeras 50 curiosidades de Couphead El juego originalmente tendría una trama Donde en lugar de vender nuestra alma Participaríamos en un torneo luchando por Ser el mejor Incluso había una canción bastante distinta en la pantalla de inicio Donde narraban como Couphead entró al torneo Aunque como sabemos El cambio de trama hizo que esta canción se fuera a la B Siendo reemplazada por la mítica que todos conocemos Número 3 El Cher Saltbaker o Saleroso para los Panas Es uno de los personajes más icónicos del DLC Sin embargo antes de llegar a su forma final Vimos que pasó por muchas formas Desde un cerdo bastante gordito Un hongo Un elefante con un cupcake en la cabeza Una tostadora y hasta un huevo Enseñándonos que solo tenían la idea De que un chef sería uno de los antagonistas principales Número 4 La moneda del juego es bastante peculiar Pues a diferencia de otros juegos Donde se pueden conseguir monedas de formas ilimitadas Couphead tiene un total de 56 monedas 40 encontradas en el juego base Y 16 en el DLC Aunque lo curioso de estas Es que el icono del centro Se asemeja mucho a la forma de las pupilas de los protas Teniendo la forma de pie cortado Número 5 Las pantallas de muerte son un clásico en el juego Pues aparte de mostrar que tan lejos quedaron las tasas de completar el nivel También son acompañadas de algunas frases bastante icónicas de los jefes Aunque estas varían con la traducción Pero sin duda Una de las mejores pantallas de muerte en español Es la de los peones del rey de los juegos Quienes al ganar hacen una referencia a la canción De la cual todos quedamos hasta la madre Así es Despacito Número 6 Hilda Berg La jefa de las constelaciones Se encuentra en el escenario de Erigible Temible Lo curioso de este Es que para entrar al escenario Hay que llegar al observatorio Lo que hace deducir a muchos Que Hilda Antes era una trabajadora de este lugar O que los hermanos necesitaban de este telescopio Para encontrarla en el cielo Y conseguir su alma Número 7 Y como todo gran juego La comunidad de jugadores Es quien muchas veces los hace seguir vivos A pesar de los años Pues la comunidad de mods Ha buscado como agregar más cosas al juego Para seguir con la diversión Como el mod de Bendy Y que vimos a las 50 curiosidades Pero la cosa no se queda ahí Pues también ha habido otros juegos Donde los mods son inspirados en Cuphead Como el famoso mod de Hollow Knight Que nos permite luchar contra Gagny Carnation Por lo que si quieres saber Cómo jugar un Shorten Up con espadas Es tu oportunidad para hacerlo Número 8 La famosa serie del show de Cuphead Fue anunciada desde 2019 Por estudio MDHR Quien lo anunció con un tweet Sin embargo Este show se esperaba para 2020 Pero la pandemia lo retrasó todo Además de que no podían mostrar mucho más de Miss Callies Sin que esta debutara en el juego Por lo que se cree que estrenaron la primera temporada en mayo del 2022 Por partes Para evitar revelar más de la prota del DLC Quien tristemente debutó primero en el show que en el juego Número 9 Pero la serie y el DLC No es lo único que se ha retrasado Dentro de las producciones Que tienen que ver con estas tasas Pues también el famoso cómic Comic Capers and Curious Pasó por lo mismo Ya que se anunció para el 17 de junio de 2020 Luego para el 23 de junio Luego para el 30 Y luego para el 21 Aunque finalmente salió el 11 de agosto de 2020 Siendo de los pocos proyectos de Cuphead Que al menos se estrenaron el mismo año Que se tenía planeado su estreno Número 10 Se cree que el bueno de Pork Ring A pesar de su actitud de malote Tiene un corazón muy grande Pues en su tienda podemos encontrar Lo que parece ser una cerdita con muchos corazones Lo que ha llevado a pensar Que esta es la novia o esposa del cerdo vendedor Número 11 El bueno de Katyn Hughes Quien ayuda a las tasas en el juego Y en el DLC ayuda a enfrentar a los perritos pilotos Es un personaje que fue creado Tomando de inspiración a Howard Hughes Multimillonario, aviador, productor de cine Y muchas cosas más Que terminó cayendo en la locura Y podemos ver toda su historia En la película del aviador de 2004 Además también se le parodia En un episodio de los Simpsons Donde el señor Von se vuelve loco Después de construir un casino Iremos en la kumbancha Suba Señor Dije Suba Número 12 Pero la gran fama de Cuphead Hizo que el juego fuese programado para Mac Anunciándolo con una estupenda animación Donde vemos al bueno de Mac Primer NPC del juego Que si su nombre no te lo dice Es la versión caricaturizada De la manzana de Apple Quien se horroriza al ver que Goofhead y Moogman comen manzanas Aunque al final se le ve riendo Por lo que quizás solo sea una representación de como Apple Los hizo comer del fruto prohibido Y llevar su juego a la iOS Número 13 Se han encontrado algunos audios sin usar Que son un poco más perturbadores que otros Como el archivo Moose Intro Don't Deal With Devil Vocal 666 Referenciado al diablo y al número de la bestia Parece ser que el tema es el intro tocado al revés Y un poco más lento Con algunas risas del rey dado en el fondo Y si vemos este audio en un espectrograma Se pueden ver algunas imágenes del diablo durante su batalla final Número 14 Sabemos que Goofhead toma mucha inspiración de Super Mario Pues hasta algunos diseños de niveles Se parecen un poco a los vistos en la IP más preciada de Nintendo Pero las referencias no se quedan ahí Pues vemos que en el DLC durante la batalla final contra Saleroso Parece hacerse más grande Pues introducen a un hongo muy parecido a los que Mario toma para crecer Número 15 Cuando se usa Miss Callies durante cualquier nivel Podemos ver una pequeña animación en la que Dependiendo del personaje que tenga el amuleto de la galleta Será reemplazado por Callies mientras el otro se convierte en fantasma Rompiéndose de la galleta en dos Y quebrándose la parte que cae junto al personaje que no tiene el talismán Teniendo su propia animación para cuando se enfrentan al diablo Algo curioso es que en los niveles de aviones El personaje que no es Callies Termina siendo robado por su avión Quien se come la galleta por él Número 16 Otro personaje que tuvo muchas variantes antes de su diseño final Es Don Tetera Que en muchos de sus conceptos Era una taza solo que más vieja Teniendo una barba bastante grande Aunque suponemos que es más lógico que el abuelo de las tazas sea una tetera Pues dentro de la vajilla tiene mayor jerarquía este utensilio sobre las tazas Número 17 Algunas personas consideran que el nivel de dificultad de Cuphead Es tan alto como un Dark Souls Llamándolo inclusive el Dark Souls en 2D Algo que inspiró a algunos animadores para traer la versión Cup Souls A pesar de no ser un mod jugable Nos presenta como sería este juego si de verdad fuera un Dark Souls Con sol aire de hasta ahora Enfrentándose a jefes míticos como Ornstein y Smoke Número 18 Como todos sabemos la serie de Cuphead Show no es muy canónica con el juego Pues incluso los hermanos Chad y Jared Mondenhauer Solo participaron como consultores para los creadores de la serie Eso explica muchos cambios Como que el mapa que vemos en la intro es completamente diferente al que encontramos en el juego Abarcando un lugar más reducido Y dejando de lado algunas locaciones pero respetando otras Por lo que se podría decir que el programa es una realidad alternativa a la del juego Número 19 Pero a pesar de los cambios La serie animada fue muy bien recibida por los fans Y no tan fans del juego Algo que los cracks de Estudio MDHR Quisieron agradecer sorteando por Twitter Una única ilustración personalizada Entintada en celuloide Como las caricaturas de antaño Y para ganarlo Solo teníamos que decir Cuál había sido nuestro episodio O momento favorito de la serie Y el mejor comentario Recibiría este increíble Y único premio Número 20 La pantalla de muerte con el segundo campeón del rey El caballo Hace referencia a la forma que se mueve esta pieza en el ajedrez Moviéndose en forma de L Al decir tras la L Que L si se me llevo la B de victoria Algo bastante similar a su versión original que menciona la W Por ser la inicial de winner Quedando más adecuada la L que también es la inicial de loser O sea perdedor Número 21 El escenario donde se enfrentan a Genovevo o Mortimer Está inspirado en el corto de Snowtime de Uwe y Uwerx de 1938 Donde se muestra un palacio de hielo con un rey Además de basarse en el corto del pato Donald de 1939 de Hockey Champ Pues hasta vemos como el jefe usa unos patines de hielo Y para la nieve que cae Usaron la misma técnica que se usó en el corto de 1935 Three Orphans Kittens Confirmándonos como nos dejaron de inspirarse en estos clásicos Para todo lo que encontramos en el juego Número 22 Otra cosa que se ha encontrado en los archivos ocultos del juego Es una primera versión de como sería el diablo Cambiando bastante su aspecto Y siendo más parecido al concepto de diablo conocido por la mayoría Con patas de cabra y unos cuernos un tanto diferentes Aunque se ve que esta solo era una muy temprana prueba De lo que sería la batalla final Número 23 Y si el anuncio de lanzamiento para Mac ya era algo bastante perturbador Como la mayoría de los anuncios del juego El anuncio de su llegada a Nintendo Switch fue por mucho más espeluznante Con un humano que decía ser parte del ministerio de regulación de bebidas y de salud Recomendando Cambiar O sea Switch Al inicio del día con unas tazas de café Por una taza de leche Aunque para hacerlo usa una mascarilla protectora Pues al parecer verter la leche sin tener cuidado Puede arruinarlo todo en el día Aunque si se hace bien podemos ver como Cuphead y Moogman salen a bailar Número 24 Es muy conocido que la sal hace mucho daño a la salud Y comer mucha de esta al día puede causar problemas que llevan a la muerte Por lo que no es raro que Saleroso fuera alguien malo en el juego Aunque en la batalla final podemos ver que su corazón contiene sal rosa Que a pesar de seguir haciendo daño a la salud en exceso Es mucho más saludable que la sal normal Por lo que quizá esta sea una forma de decirnos que en el fondo Saleroso es buena gente Algo que podemos confirmar en su redención durante el epílogo Número 25 A pesar de que Gloomstone o Granito Viejo en español es tan grande que solo se muestra una parte de su cuerpo durante la batalla En un inicio sus primeros bocetos conceptuales lo mostraban de cuerpo entero Es señalando que en su espalda tiene varios bultos que simulan ser montañas Además de que si nos percatamos en el fondo veremos muchas más montañas que parecen tener cabeza Por lo que tuvimos suerte de que este gigante despertara solo y no con sus colegas Número 26 Los mausoleos donde encontramos siempre encerrada mis calis en su forma de calis legendario Fueron una idea que tuvieron desde el inicio del desarrollo del juego Basándose en los niveles de bonificación de Super Mario World de casas embrujadas Aunque para el estilo de mausoleo se enfocaron en la animación de Disney de 1933 Mientras que para los fantasmas se inspiraron del corto de Popeye de 1934 Chiver Me Timbers Número 27 Kaital Russell es una de las ilustradoras de los fondos de Kufge Quien ha revelado que aprovechó su cargo para agregar algunas cosillas que le gustan Como el nivel de Chips Berrigan Donde en el fondo vemos un par de esqueletos vestidos elegantes Referencia que tomó del anime de Sailor Moon con unos actuendos icónicos de los protas Además de aprovechar para dibujar a su hermana como la mujer barbuda en otro de los fondos Número 28 A pesar de que muchos de los mods hechos por fans son para darle una vida y aspecto nuevo al juego Otros son usados más como herramientas para entenderlo mejor Uno de los más útiles permite poner una barra de salud a los jefes Pues normalmente no sabemos cuánto falta para derrotarlos hasta que nos matan y nos muestran el avance Número 29 Algunos creen que el jefe que nunca llegó al juego llamado Jelly de Octopus Fue reutilizado para el DLC Pues tenía una mecánica de parrings muy similar a la que tiene el segundo campeón del rey El caballo Pues aunque hay grandes diferencias Parece que la mecánica se mantiene cambiando al jefe Número 30 El robot del Dr.K durante los primeros conceptos del jefe Se había pensado mostrar con un marcado género femenino Enseñándonos esto con su cabello y la forma de su cara Siendo muy parecida a la de Robotina de los Supersónicos Pero eventualmente pensaron en ir con un diseño que se fijara menos en el género Y además de estar inspirado en Bender y el gigante de hierro como lo vimos en las anteriores curiosidades También lo está en el corto de 1933 de Mickey y Mechanical Man Además de basarse los mecanismos internos del robot del corto del pato Donald Modern Inventions de 1937 El de Betty Bob llamado Crazy Inventions de 1933 Y el de Bimbo de Robot de 1932 Número 31 Otra cosa bastante interesante de la intro del show de Goophead Es que mientras se les ve caminando aparece un rayo que oscurece todo Y aparecen muchas lápidas enojadas moviéndose como si quisieran atacar a los protas Algo que puede ser una referencia al jefe Goopy Legrand Quien durante su última fase pasa a ser una lápida con vida Número 32 Con la salida del DLC del juego Los buenos de Clutch Mini hicieron una referencia en su honor Pues con las raids bots caen en Clutch Mini Algunos comenzaron a decir que ganarles era muy difícil Por lo que aprovechanos para poner al Mini Golem de Lava Como si se tratara de la batalla final contra el Diablo Aunque al menos derrotar al Golem de Lava no es tan difícil Más aún si usamos a los Minis de una forma libre Número 33 Jared Moldenhauer Uno de los hermanos que crearon el video También tiene su propia aparición en el juego Pues para algunas batallas en que los proyectiles no tienen animación Se carga por default la cara de Jared Teniendo versiones diferentes de ella Entre ellas una versión realista Una con su cara prohibida Otra con su cara en forma de Illuminati Haciendo un triángulo y pintando de rojo su ojo Otra donde explota Y otra que reemplaza su cara por la de una taza Número 34 Otro de los escenarios más epicartos de Cuphead Basados en las maquetas es el fondo de la batalla Con el genio de Pyramid Peril Pues esta ambientación desértica fue hecha en maqueta Al igual que la Torre del Dragón Aunque en esta literalmente hicieron cada grano de arena Y la forma de todo el desierto Construyendo toda la base en un círculo giratorio Para que este gran escenario pasara al 2D Y aunque muchos pensarán que este tipo de técnicas No se usaban en los años 30 El mítico Flighter Studios Creador de Betty Bob y Popeye Ya usaba esta técnica en sus animaciones Para dar profundidad a los escenarios Y asombrar a la audiencia con un efecto 3D Número 35 Otra cosa que vimos en las 50 curiosidades del juego Fue que el área de arcades había quedado Con su letrero de trabajo en construcción Y a pesar de que muchos anhelaban Que el DLC trajera el arcade por fin completo Esto no fue así Y a pesar del gran contenido La carpa permaneció igual Número 36 Y aunque los mausoleos fueron uno de los primeros niveles Que se les ocurrió a los desarrolladores Sabían que necesitaban de un personaje fantasmal Que diera los Super Arts a los personajes Por lo que Daniel Johnson comenzó a dibujar Conceptos de guerreros antiguos Repletos de armaduras y armas Siendo en su mayoría tasas Aunque el concepto que más cautivó a todos Fue el de Kalix Quien empezaron a desarrollar más a fondo Sin saber que se convertiría en un personaje central en el juego Aunque los conceptos de los guerreros antiguos Fue lo que le dio vida a Kalix a Nimi Mostrándonos que aprovecharon todo el trabajo Número 37 Otra cosa que solo hemos podido ver en animación Y no en mod del juego Es la increíble idea de juntar a Cuphead Con los personajes de FNAF Teniendo de jefe principal a Puppet Aunque no hay que dejar de mirar todo el escenario Pues Foxy estará escondido por separado Número 40 Otra cosa que se ha encontrado en los códigos del juego Es evidencia de que habría un NPC Fan de Kalix A Pues se sabe que la fan Kalix B Es el cactus sentado en la zona del desierto Quien da el filtro especial a Kalix Pero se cree que este personaje Sería una primera versión del cactus Que todos conocemos Eso aún sigue escondido un desbloqueable Para Miss Kalix Que pudo haber dado este NPC Número 41 La casa de Don Tetera Era para los desarrolladores un factor muy importante Pues querían que los jugadores sintieran Que estaban dejando un lugar orgánico Para viajar a una ciudad sintética y falsa Siendo por ello que añadieron un gramófono La chimenea Y su mecedora Para mostrar que Don Tetera Es una persona que disfruta de su retiro Y el tener una espada Es una forma de decir Que tuvo muchas aventuras En sus años de juventud Número 42 En el estandario del fondo de Clip Joint Calamity Donde Cuphead se enfrenta a Ribi Crocs Encontramos un indicativo De quien será el siguiente jefe Que encuentren Pues se alcanza a mirar La parte de una pintura de un barco Anunciando que pronto Se enfrentarían al capitán Barba Salada Además de que la estética De este lugar Fue tomada del mítico corto animado De 1930 Dizzy Dichas El cual es recordado Por ser la primera aparición De Betty y Boop Número 43 A pesar de que existe Una gran cantidad de NPCs Repartidos por toda la isla Los primeros bocetos Buscaban añadir Muchos más personajes De este tipo Teniendo desde una cuchara Un anciano Un cactus con una llama Y hasta una jirafa Número 44 Como ya sabemos Los creadores del juego Son bastante fans De Street Fighter O Punch Out Mencionando que amaban Las escenas post pelea Donde se veían Los retratos de los combatientes Por lo que decidieron Hacer estos retratos Para las pantallas de muerte Además de estudiar Toda la tipografía De las animaciones De 1930 Para que estas fueran Lo más parecidas Número 45 Sally Stageplay O Tere Teatrera En español Tiene algunas partes De su batalla ocultas Pues en la fase 3 El marido volverá a aparecer Aunque llegando En una forma muy parecida A la de una deidad Quien ataca alzando Unas uvas Lo más peculiar Es que esta versión Del esposo Sigue cargada en la fase 3 Solo que nunca entra en escena Pudiéndose encontrar Afuera de la pantalla Número 46 A pesar de la diferencia Que existe la versión Del show de Cuphead Con su juego Podemos ver que Cuphead Sigue manteniendo Algunos hábitos del juego Pues mientras lo vemos Jugar en el primer capítulo Se prepara con su clásica Pose de acomodarse Los pantalones cortos Número 47 Otra de las animaciones Que ponen a otros juegos Como si estuvieran dentro De un mundo tipo Cuphead Es la que nos muestra Como sería Pyramid Head Dentro del juego Con pantalla de inicio Y todo Enseñándonos Que este personaje Se controlaría De una forma muy diferente A las tazas Teniendo como ataque Más fuerte su cuchillo A punto de matarnos Número 48 Como ya hemos dicho En el fondo de montañas Cuando nos enfrentamos A granito viejo Podemos ver como Las otras montañas Son también gigantes Aunque algunos de los bocetos Mostraban que esto Sería más variado Teniendo montañas Con aspectos diferentes Incluyendo algunas Hechas de gigantes femeninas Aunque por alguna razón Solo los gigantes Terminaron apareciendo Número 50 Algo bastante raro Encontrado en los archivos Del DLC Es que venía Los gráficos De 25 flores Sin usar Una diferente Por cada batalla De jefe en el juego Por lo que se ha deducido Que estas flores Pudieron haber sido Planeadas Para que aparecieran Junto al cactus Fan de Calis Para obtener Una vez Calis Ganara a todos los jefes Aunque cargar Tantos elementos En el mapa Dolor de cabeza Para los programadores Número 51 Una de las figuras Más icónicas de Cuphead Fue la dada Por los buenos de Joutos Llamada Cuphead Revealed Al cual es tan increíble Por tener al bueno De Cuphead De protagonista Una mitad siendo él Y la otra Compuesta por varios Elementos icónicos Del juego Como su versión de avión Dados y cartas Algunos cohetes Flechas del casino Y al diablo En medio de todo Aunque su reventa Está por los cielos Número 52 A pesar de que el show De Cuphead Hizo su debut en Netflix Apenas el 18 de febrero Del 2022 Este hizo su primera aparición En el festival de cine De animación De Annecy En 2020 Revelando los primeros Voces del capítulo 1 Y elogiando el que A pesar de ser Una animación actual Habían logrado emular La sensación De una animación De 1930 Número 53 Los gnomos que viven En Gloomstone Son bastante parecidos A los santas De Islandia Que aparecen En la serie De Gilda Quienes secuestran A niños traviesos Para dárselos De comer al ogro Con quien viven Número 54 Un logro Bastante espectacular Fue que apenas Una semana Después del debut Del DLC Del juego Este llegó A platino O sea que ya ha vendido Más de un millón De copias En diversas plataformas Consiguiendo más rápido Este logro Que el juego Base Algo que hizo Que los de estudio MDHR Se sintieran Bastante orgullosos Pues pusieron todo su amor Para realizar este proyecto Y el amor Que les devuelve La comunidad Es inmenso Número 55 Y como sabemos Cuphead destaca No solo por su animación Sino por sus grandes Arreglos musicales Y si eres un amante De estos Y un músico Probablemente te interesa Saber que puedes Comprar las partituras De las icónicas canciones Las cuales están adaptadas Para bandas de escuelas Bandas de jazz Profesionales Y hasta para Cuarteto de batería Número 56 Otro gran mod De Cuphead Es el que nos permite Pelear contra el dragón Grim's Magic Cambiando un poco Su aspecto Teniendo ahora Los mismos colores Que Charizard Y para ir más acorde Con la temática Pokémon En lugar de que Se lancen ataques Se podrán lanzar Pokeballs Para tratar de atraparlo O hasta lanzarle A Pikachu Número 57 Porkrin O Cerdonio Fue pensado desde siempre Para ser un vendedor De los artículos Que se pueden comprar En el juego Aunque en un principio Se había pensado En hacer toda una familia De puercos Para cada una de las tiendas En las islas Aunque al final Decidieron regresar A un solo vendedor Para que tuviera Suficiente tiempo En pantalla Para que se volviera Un personaje familiar Número 59 Para ser el casino Ubicado en el infierno Y que marcaría El último punto De la aventura Por recuperar Las almas De las tazas Los desarrolladores Hicieron una investigación Exhaustiva de casinos Teatros y edificios Art Deco Además de tomar Influencia de Pinocho Pleasures Island De 1940 Y del corto Merry Melodies Hollywood Stab Out De 1941 Número 60 Al igual que otros glitch De los que hemos hablado El juego tomó uno Que hacía más fácil La pelea contra el diablo Pues cuando se quitaba la piel E iba al infierno En lugar de seguirlo Para evitar ser quemado Por las llamas Cuphead se podía quedar En el lugar Y seguir disparando Hasta derrotarlo Evitando las posteriores Fases del jefe Y haciendo que fuera Muy sencillo ganar Esta batalla Número 61 Si no te gustan Las diferentes figuras Que ha sacado Cuphead O si quieres una en específico Y tienes una impresora 3D Puedes hacer lo mismo Que el crack de Yohovi Quien con la salida Del DLC Decidió modelar A Saleroso En su fase de jefe Número 62 Para esta parte Se ideó Que los personajes Pasaran por materiales Reales de artistas Como taburetes de dibujo Y cajas de papel Pero después pensaron Que necesitaban algo Más genérico E inspirados en los planos De los dibujos animados De Looney Tunes Hicieron uno Para explicar Los controles Del modo avión Del juego Número 63 El nivel del rey De los juegos Es llamado Enroque de rey Aunque en inglés Se le conoce Como King's Leap El cual sigue Haciendo referencia Al movimiento Del ajedrez Conocido como Enroque Solo que es el antiguo nombre Que se le daba A esta jugada Número 64 Un NPC Que se quedó En el corazón De los creadores Es el bueno de Chip Pues fue uno De los primeros contendientes Para ser el personaje Principal Aunque al final Dejaron de lado Que un hacha Fuera el personaje Principal Para dejárselo A las tazas De todas formas Su diálogo Nos menciona Que ha peleado Contra los deudores Del casino Y eso ha lastimado Su filo Número 65 Y si eres fanático De Sonic Un mod Que no puedes dejar pasar Es el que reemplaza La pelea Contra el robot Del Dr. Cal Por una batalla Contra el mismísimo Dr. Eggman Número 66 La directora Del estudio MDHR Ha declarado En entrevistas Que el DLC Fue para terminar De sacar Todos los homenajes Que tenían De artistas De la animación Y que el futuro Del estudio Seguiría enfocado En proyectos 2D Número 67 El ciclope De Rugged Reich Es un subjefe Bastante peculiar Pues es el único Que no puede combatir Directamente Y solo pueden huir De este Aunque se ha encontrado Que este jefe Tiene una animación Sin usar En la que toma Piedras del suelo Y las arroja Al escenario Por lo que se cree Que en lugar De perseguir A las tazas Estaría aventándoles Piedras Durante todo el nivel Aunque no vimos esto En la versión final Número 68 Aunque Hilda Tiene una fase Donde se convierte En la constelación De Géminis El arte conceptual Del juego Nos revela Que pensaron Hacer esta constelación Un tanto diferente Siendo dos cabezas Flotantes Bastante diferentes A la versión De Géminis Que vimos Y que hasta Tenían el concepto De agregar Un tercer ojo Como la zanahoria De Botanic Panic Número 69 En uno de los primeros Tráilers Que estudio MDHR Presentó De Cuphead Podemos ver Algo bastante peculiar Pues para prepararse Para la batalla Cuphead Vierte dentro De su taza Un líquido Con 3x Como marca Y a pesar De ser solo Un guiño único A la época En que están Inspirados Esto sirvió De base Para las posiciones De ataque Que vende Cerdonio Por lo que Quizá Para usar Estos ataques Vierten El líquido Que compran En sus cabezas Número 70 Otro de los jefes Que terminaron Siendo más fáciles Al provocarles glitches Fue el bueno De Bepi El payaso Quien solo puede Cambiar de fase Mientras esté En su carrito Activando este glitch Cuando recibe Mucho daño En su fase De globo Y manteniendo A Bepi parado Aunque aún lance Globos Pero si hacemos Eso muy rápido Es posible Que Bepi Quede fuera De la pantalla Y sea casi Imposible Acabar con él Número 71 Como ya hemos visto En otras curiosidades El capitán Barba Salada Hace referencia A Bluto De Popeye Aunque aquí No quedan Sus referencias Pues también Hace homenaje Al pirata De Félix El gato En The Wust Who Light De Golden Edge Su silbido De invocación Es una referencia A Dame De Final Fight Y su control Con las criaturas Es un guiño Al rey Neptuno De Disney Número 73 Otra cosa interesante Encontrada En los códigos Del último DLC Es que el rey De los juegos Fue pensado Para que tuviera Su propia fase De jefe Como las demás Piezas Teniendo Tres ataques Diferentes Uno atacando Con ratas Otro con frijoles Y otro que abarcaría Toda la pantalla Aunque solo podemos Ver esto en el código Y no hay nada Para ilustrarlo Número 74 Y Cuphead No solo rompió Tres premios Por su sobresaliente Logro en la animación Dirección artística Y en la música original Número 75 Lucien es un NPC Que encontramos En la isla 2 Y sufrió muchos cambios Hasta llegar a su versión final Pues iba a ser utilizado Como un historiador Y divulgador científico De los conocimientos Del mundo Aunque se cortó Esta idea Para preservar el misterio Y que los que queramos Conocer de lore Nos quedemos sin pistas concretas Aunque después de esto Se pensó en usarlo Para desbloquear Un secreto especial Que tenía que ver Con el número de muertes En el juego Sin embargo También esto fue descartado Para no incentivar A los jugadores A fallar Para conseguir Un desbloqueable Número 76 Grimmask Es un dragón Que tiene la peculiaridad De que inicia la batalla Con una cabeza Pero cuando cambia de fase Saca tres cabezas De su cuerpo Lo que hacía pensar Que era una evolución Del primero Sin embargo La serie animada Nos ha mostrado Que los dragones De esta especie Desde que nacen Tienen tres cabezas Por lo que no tiene Mucho sentido verlo Solo con una Desde el principio Número 77 Y si todavía No encuentras todas las monedas Para terminar de comprar Todos los objetos Que vende Cerdonio Una de las que más Pasa desapercibida Es la que se halla Detrás de la panadería Para acceder a esta Es necesario Pasar por detrás De la tienda De Pork Ring Donde hay un camino Escondido Que nos lleva Hasta esta moneda Número 78 Y como no podía faltar Los de Funko No dejaron pasar La colaboración Con Cuphead Sacando varios Artículos De este videojuego Siendo el más raro Y caro De todos estos El decaliz legendario Que brilla en la oscuridad Y fue exclusivo Del E3 De 2018 Número 79 Cuando por fin Sacaron el trailer Del estreno oficial De Cuphead En 2017 Cuatro años Después de que saliera El primer trailer oficial Al saber del gran tiempo Que llevaba el juego En desarrollo Y anunciándose Agregaron un par de frases Al inicio de este En el que decían Que este era un estilo Que nunca se había visto antes Tachando el nunca Pues ya llevamos varios años Viendo demos De cómo sería Número 80 Y como sabemos Los personajes principales De este gran videojuego Estuvieron muy basados En Mario y Luigi A tal punto De que hubo diseños Muy parecidos a estos Pero para no dejar de lado A estos dos hermanos De Nintendo La comunidad de mods Ha sacado uno Para meter a estos dos Personajes al juego Número 82 También se han encontrado Algunos diálogos Sin usar bastante peculiares Como uno que dice Hi My name is What My name is Who Haciendo referencia A la famosa canción De Eminem My name is Además de otros Que parece que solo Usaron de prueba Para saber que tan largo Podrían ser esos textos En el juego Número 83 Angel es un NPC Que encontramos pescando En el mausoleo Donde encontramos por primera vez Al cáliz legendario Lo curioso es que es Otro guiño visual A los juegos de palabras Que se veían En las animaciones De los años 30 Aunque durante sus bocetos Llegó a ser una rana Y hasta una caña De pescar con vida propia Número 84 Otro de los premios Que conquistó Cuphead En su salida Fue SXSW Gaming Awards De 2018 Número 85 La revista Edge Tuvo una exclusiva Con Cuphead Para anunciar La llegada del DLC Al juego Algo que conmemoraron Con una increíble Portada de edición especial Donde se dejaron ver Por primera vez Algunos jefes Que no habían sido anunciados Número 86 Algunas personas No quedaron muy conformes Con la serie animada De Cuphead No solo porque No es canónica Y tiene varias libertades Con respecto al juego Sino porque dicen Que le hicieron un nerfeo Muy fuerte al diablo Quien pasó de ser Un jefe imponente Y bastante poderoso A un incompetente Que pierde todas las almas Que ha conseguido Y no puede vencer A unos hermanos Taza Que ni poderes Ni super arts tienen Número 87 Algo que los hermanos Algo que los hermanos Moldenhauer Quisieron dejar claro Desde los primeros trailers Del juego Era su marcada inspiración Por las animaciones De los años 30 Tanto así que Durante el trailer Del E3 de 2015 Anunciaron que el juego Llegaría en 1936 Aunque agregando Entre paréntesis Más de 80 años Número 88 Una de las cosas Más raras del juego Es un nivel llamado Dice Palace Test El cual no tiene Ningún fondo Y se usan Unas plataformas Pixeladas Que nunca aparecen En el juego Además de muchos Proyectiles Tipo Jared Pasando por toda La pantalla Lo más curioso De esto Es que si mueres En esta pantalla Aparecerá el mismo Mensaje Que sale al morir En la casa De Don Tetera Número 89 Los speedruns Del DLC No tardaron en llegar Y pronto la comunidad Comenzó a pasarse El juego Lo más rápido posible Iniciando desde cero Con Don Tetera Y pasando rápidamente Al primer mausoleo Para desbloquear el DLC El pro de Black Tower Consiguió hacer todo esto Y derrotar a Saleroso En tan solo 12 minutos Con 3 segundos Número 90 Otro gran producto Que salió bajo La licencia de Cuphead Es un grandioso trabajo 3D hecho Por los cracks De Arto Vision Con el mapa completo Del juego Si es que no te gustó El de la serie animada Número 91 Cora La valiente y aventurera Es un NPC De una chica pirata Que originalmente Fue pensada Para dar consejos Personalizados Para vencer a los jefes Que encontrara más difícil El jugador Dependiendo de las veces Que muriera en cada nivel Pero aplicar esta idea Fue muy difícil En el código Por lo que optaron Por solo dar consejos De los jefes cercanos a ella Número 92 La Tipsy Troop Son varias bebidas alcohólicas Que forman un trío De borrachos bastante molestos Y están inspirados En las animaciones Menos reguladas De los años 30 Antes de que saliera El Hyde Scott Un código creado Por la asociación De productores cinematográficos De Estados Unidos El cual era un manual Que describía Lo que era moralmente Aceptable en la época Número 93 Otro mod bastante popular Del juego Es el que reemplaza La baronesa Bom 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 Por nada más y nada menos Que la maga oscuro De Yu-Gi-Oh Aunque hubiera estado Más impresionante Si los miembros de su banda También hubieran recibido Un cambio para ser Más similares A otras cartas del juego Pero algo es algo Número 94 Otra cosa que se ha encontrado En el código del juego Es que muchos de los NPCs Del Overworld Estaban pensados Para tener algunas mecánicas Que terminaron siendo cortadas Como Lucy en la bombilla Quien al parecer Tenía una especie De minijuego de Blackjack Quadratus También parecía estar asociada a uno Y la pirata Cora Daría una misión Que cumplir en el juego Pero tal vez nunca veamos Nada del contenido eliminado Del que hemos hablado Número 95 La famosa intro De la serie de Netflix Del show de Cuphead En un principio No iba a ser producido Debido a que la mayoría De las personas Que ven programas En streaming Saltan la intro Pero el director De la serie Insistió en hacerla Creando por su cuenta El mapa que se ve al inicio Y grabándolo en stop motion Número 96 Rouge Reich El mapa donde encontramos Las estatuas de Calix Animi Fue creado para dar La sensación De que existen misterios Más grandes En el pasado de estas islas Para hacer el fondo De este escenario Se basaron en elementos De la serie Castlevania Número 97 La pantalla de muerte De los perritos pilotos En su idioma original Tiene una frase que dice You thought you were a top dog But you never heard a sniff Algo que se puede traducir A pensaste que eres El mejor perro Pero nunca lo fatiaste Número 98 A pesar de que Jared Tiene su propia versión En el juego tipo Taza Podemos ver que La página oficial De estudio MDHR La imagen que representa A Chad es Cuphead Mientras que la de Jared Está Moogman Número 99 Otro nivel bastante avanzado Que se encuentra Dentro del código del juego Nos presenta una lucha Contra una carta de poker Dibujada muy austeramente Aunque el jefe No tiene hitbox Por lo que no hay forma De vencerlo Aunque tiene Una mecánica bastante peculiar En la que abría Una plataforma con cuchillas Que iría cayendo Mientras más signos De la baraja de poker Cayeran sobre esta Pudiendo eliminar El exceso de ellos Al juntar varios Del mismo color Número 100 Otros dos NPCs Bastante peculiares Son Ludwig Un gramófono antiguo Con gustos simples Y clásicos Que no le da importancia A las nuevas tecnologías Aunque también fue pensado Como un instrumento Tocadiscos Mientras que el otro NPC Es Wolfgang Quien es un radio Que insiste que su música Es la única a seguir Si mantenemos una conversación Entre los dos Desbloquearemos Las pistas de piano En el juego Aunque se puede regresar Con Wolfgang Para escuchar Las versiones orquestales Y como es obvio Estos NPCs Están basados En los famosos músicos Ludwig van Beethoven Y Wolfgang Amadeus Mozart Lo curioso es que Beethoven Nació después que Mozart Pero aún así El que ponen como apegado A su pasado Es la versión de Beethoven Y pues estas han sido Las 100 curiosidades De Goofhead Si el video les gustó No olviden dejar Alto like Y comentar Que curiosidad Los dejó más sorprendidos Si llegamos a 100.000 likes Se vienen aún más curiosidades Del juego Que hacer este video Ha sido una locura Y se lo merece Ya sin más que decir Y esperando que les haya encantado Me piro me piro No olviden de ver